Bueno, ante todo, buenas tardes. Creo que ya algunos hemos estado en una primera clase conmigo. En una clase no, ¿no? Para recordar más o menos qué era el Serums. Les di algunas pautas del llenado del FUA, del llenado del GIS, de mi experiencia. Y bueno, ahora el doctor Alídez también ha pedido que les hable acerca de los programas que se lleva un médico serumista. Bueno, ya los he ido viendo con ustedes en la clase pasada, pues que básicamente el médico siempre va a llevar dos programas básicos que son no transmisibles y salud mental. Esos son programas de cajón que le van a dar al médico. Si es que en tu centro de salud no hay un psicólogo que es en la mayoría de centros de salud o puestos de salud, te van a dar el de salud mental. Y el de no transmisibles también de cajón lo vas a tener. Ahora, los otros programas, que son un poco más complejos de llevar, va a depender de cómo lo puedan organizar en su centro de salud o en su puesto de salud. Habíamos visto ya esto en la clase pasada, cerca del área mujer, área niño, no transmisibles. Por ejemplo, calidad en algunos centros o puestos se da, pero en otros no. Yo sí llevaba calidad, no hacíamos nada, pero era como que un responsable de calidad y había reuniones de calidad y todo eso, tenías que ir, pero no se presentaba ningún tipo de informe. Lo que es salud ocular se incorporó recién en el 2015 para poder trabajar lo que eran campañas, el seguidor, la catarata y todo eso. Salud mental, como les dije a ustedes, o un personal psicólogo, enfermedades metalcénicas, también lo lleva un personal técnico. Y promoción de la salud lo debe de llevar un personal técnico porque es un trabajo que se debería de armar como un proyecto. Pero en algunos puestos, y sé que a algunos de mis compañeros les han dado promoción de la salud. Promoción de la salud es practicado porque, sobre todo en el año que yo hice mi serenio, le dieron mucho hincapié a los indicadores de promoción de la salud. Entonces, en la red de San Martín nos pedían que hagamos visitas domiciliarias, que hagamos a los recién nacidos, por ejemplo, cuatro visitas domiciliarias. Y bueno, eso debería encargarse la enfermera, pero decían que el encargado de promoción de la salud también debería acompañarla. Si era el médico, también debería ir el médico. De ahí a las gestantes, aparte de que la hostetra le haga el plan de parto, y que según el plan de parto, la tercera y la cuarta son domiciliarias, entonces también debería ir el médico. Entonces, había mucho formato que llenar, porque no solamente era su plan de parto, o no solamente era la visita de la enfermera, sino era el formato de promoción de la salud, los fúas de promoción de la salud, el gis de promoción de la salud. O sea, muy complicado de verdad llegar a promoción de la salud. Entonces, ustedes pueden estar, y es lo que les vengo a recomendar, ya como va a ser mi última vez que me vean. Entonces, cuando ustedes vayan a elegir un centro opuesto, lo que yo más les recomiendo es que vean la interacción con los trabajadores. Van a estar un año. Entonces, puede ser que se vayan, o el más cercano a la ciudad, o al punto del cerro, pero si ustedes tienen una buena interacción, o sea, si dicen que el clima laboral es bueno, lo van a pasar bien. Pero si están en un clima laboral, pues, donde dicen, la enfermera ha sido muy problemática, he tenido compañeras, pues, que han sido incluso acosadas por personal técnico, ha habido denuncias, han tenido que hacer por muchos conflictos entre obstetras, entre enfermeras, han tenido que hacer sus descargos y que las manden a un centro más cercano, de donde estaban alejados. También, pues, que ha habido denuncias de que la población amenazaba a un compañero, de que le iba a matar, le iba a linchar. O sea, entonces, sé que de repente muchos van a priorizar comodidad, o de repente otros van a priorizar el dinero, ¿no? Porque también es importante que ustedes vayan eso. ¿Qué es lo que ustedes prefieren? Ustedes van a elegir un lugar para ganar dinero, se van a ir a una zona safa, con bono, van a sacar más de 6.000 hasta 7.000 soles, pero, o van a estar en una zona cercana, en donde sacan máximo 4.700. Entonces, tienen que ver el clima laboral. Van a estar ahí un año. Yo lo digo porque muchos de mis compañeros que han hecho, por ejemplo, en la región San Martín, han terminado odiando a la región San Martín. Y yo la he terminado amando. Entonces, yo volvería a hacer mi serún. Hay dos grupos de personas, los que nunca volverían a hacer el serún y los que volverían a hacer el serún. Y básicamente, y si ustedes preguntan, los que nunca volverían a hacer el serún es porque un clima laboral es muy malo. Entonces, tienen que ver eso para que puedan hacer su serún. Enfocarse en que tengan un buen clima laboral. Y si ustedes tienen un buen clima laboral, esto de los programas lo pueden acomodar. O sea, saben que el personal trabaja y les quiere ayudar. Ya, tú vas a hacer promoción de la salud. Yo voy a estar con mis pacientes. Voy a ver la cantidad de pacientes que vengan. Yo no voy a atenderlos, pero solamente llevo unos misibles, yo los alimentar, saludar. Pero para la persona de salud, tú llevas, pues, años ayer, ¿no? Sin un buen clima laboral lo van a poder hacer de esa manera. Entonces, este que les había dicho que era el informe de notas misibles. Para la región San Martín poníamos, pues, el nombre, la historia clínica, la edad, si tenía algún antecedente, pues, de previabilidad, de supervención, ¿no? Los factores de riesgo. Lo que era el patrón nominal. Con los nombres de los pacientes. Ya aquí hacíamos un seguimiento porque teníamos que ver que le habíamos entregado la medicación, que sea, qué número de control y qué número de consejería, ¿no? Y este era, pues, el informe de salud mental. En donde registrábamos, como les había explicado la vez pasada, era un tamizá. Era un tamizaje que nosotros hacíamos. Como médicos generales, ustedes deben de estar en la capacidad, pues, de ver un episodio depresivo, ver síntomas de ansiedad, de repente un estrés postraumático, básico, que ustedes puedan derivar, ¿no? No necesariamente, pues, el paciente va a ir por esas características a su conventorio. Porque la mayoría de personas que van, le van a decir una cefalea. Van a tener un montón de cefaleas EAD. Entonces, ustedes tienen que ir viendo ya qué características tienen. Le impulsa, le oprime, está relacionado con que tiene depresión, la presión alta. Está relacionado con, pues, este... Que ese dolor se incrementa cuando está el... La luz, exactamente. Que haya náuseas. Que ustedes puedan ir determinando y puedan clasificar. Si ustedes han hecho todos los examen clínicos, neurológicos, 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 busquen que ese sea un síntoma somático de una depresión. Que también se manifiesta de esa manera, ¿no? ¿Qué ha pasado anteriormente? ¿Ha tenido algún problema? Y la mayoría les va a referir, pues, sí, ¿no? Y ahí va a salir, este... Toda su patología, ¿no? Y ustedes también tienen que estar preparados. Decir, ah, no, bueno, señora, ya, cálmese, ¿no? Ya. No, ustedes de todas maneras han sido formados con el médico general. Entonces, tienen que saber dar una orientación. Primero, ¿quién sabe al paciente? El paciente va por una molestia. Y tiene un trasfondo psiquiátrico o un trasfondo, este... Pues, afectivo. Quiere ser escuchado, en primer lugar. No interrumpido. Cuando ustedes... O bueno, cuando yo, los que deciden llevar la residencia de psiquiatría, vamos a ver que el paciente quiere expresar su patología. Y si ustedes le interrumpen o lo bloquean, el paciente se siente como frustrado. Entonces, tienen que dejar que él se exprese, o que ella se exprese, e ir en la parte puntualidad. Entonces, según lo que usted me está explicando, quiere decir que eso es lo que le ha fastidiado mucho. A partir de ese momento es que usted ha tenido este dolor de cabeza. Le parecería que está relacionado. Puede ser que se deba a esto. Cada vez que ha tenido esta molestia con este familiar, se incrementa más el dolor de cabeza. Sí, entonces, ir trabajando eso, ¿no? Si bien no van a hacer una psicoterapia, pero sí pueden ser un apoyo. Y si tienen personal cercano que realiza psicoterapia, los psicólogos que realicen psicoterapia, sería bueno derivarlos. Si no, les recomiendo, pues, ustedes también van a manejar psicofármacos. ¿Por qué hay? En mi centro de salud había sertralina y había también clonazepam. Clonazepam de 0,5. Entonces, pueden, ustedes, si ven un cuadro depresivo, no tengan miedo en iniciarle un tratamiento. Media tableta, sertralina 50 miligramos, media tableta por cuatro días, y después a una tableta. Casi, el tratamiento se da por seis meses y según lo que ustedes vayan viendo, controles mensuales. El clonazepam, si es que tiene problemas para dormir, le causa, hay varios tipos de insomnio, ¿no? Insomnio de conciliación, insomnio del despertar. Si ustedes han determinado que eso se ha mantenido, ¿no? Por un tiempo, por lo menos por un mes, ya tienen que darle un tratamiento, ¿no? 0,5, una tableta de 0,5 por la noche. Para empezar, hay pacientes que son muy susceptibles al clonazepam. Si ustedes le empiezan, no sé, de dos miligramos, media, una, planchan todo el día siguiente. No, 0,5 nada más para que puedan empezar. Esta es una de las evaluaciones de indicadores que tuvimos. Y, bueno, acá, les quise dar, porque aquí están resumidos todos los programas. Bueno, aquí están resumidos todos los programas de los que llevábamos en mi centro de salud. Como les expliqué la despachada, yo era cabecera de mi corred. Teníamos 12 centros a mi cargo. Entonces, cada tres meses hacíamos una evaluación de indicadores. Entonces, los indicadores en el área de niños, por ejemplo, lo que tenían que ver era acerca de los niños menores de un año que se habían vacunado con la vacuna pentavalente en los establecimientos de salud de mi red. Eran estos los centros que teníamos a mi cargo. Y, pues, veíamos quiénes se habían cumplido, los que estaban en azul, los que no, los que estaban en amarillo. De ahí el otro indicador que veíamos era la vacuna de Neumococo. Esto, cada uno de estos indicadores en el área de niños tiene un registro. O sea, se da este indicador porque cuando realizan el programa y entregan sus informes mensuales tienen que registrar. Entonces, el personal de enfermería tiene que ver cuántos ha vacunado, hacer un balotaje de todos los que ha vacunado en el mes y registrarlo en un consolidado así como de no transmisibles ellos también tienen su consolidado. Ver cuántas vacunas de Neumococo, cuántas vacunas de pentavalente, cuántas vacunas de SPR y de ahí también ver la cobertura de los recién nacidos. De los recién nacidos que se han atendido en su centro de salud o en su cuerpo de salud, cuántos han llegado al primer control, cuántos los ha seguido en el segundo control, cuántos has continuado en el tercer control. Bueno, en este caso se daba del antiguo programa que eran solamente dos controles, pero ahora son cuatro controles, ¿no? Es el nuevo programa del niño. De ahí también lo que era el crédito, ¿no? También el personal de enfermería debe registrar aquellos cuántos han venido a sus controles de crecimiento del niño sano, ¿no? Y cuántos han desaparecido en sus controles, ya sea porque son de salud o porque son personas migrantes, eso todo lo tienen que registrar. Por eso es que la persona que aplica las vacunas es la que debe de llevar el programa y por eso nunca le he visto que sea un personal médico. Va a ser un personal de enfermería o un personal técnico. ¿Por qué? Porque ellos tienen que registrar lo que están poniendo y los insumos que están utilizando y todo eso de forma muy consolidada. Bueno, acá nos habla aquellos del crédito pero a partir de los dos años, de los tres años y también sabemos que en los centros de salud se está trabajando en lo que es la entrega de chispitas. ¿No se han escuchado de las chispitas? Que son los suplementos nutricionales y también cuántas chispitas le están entregando. Ellos les entregan una cantidad, el personal de enfermería reparte una cantidad y al final tiene que hacer un balotaje de cuántos han utilizado, de cuántos tiene que devolver y todo eso. Es bien, ¿no? Y van a ser área niña. Pero por eso siempre vean que tengan un personal técnico por lo menos, no sean ustedes solos, porque el que lleva a área niña tiene que ver las vacunas, tiene que ver crecimiento y desarrollo, tiene que ir a hacer campañas a zonas alejadas para que puedan las vacunas. Sabemos que todos los años hay la campaña de las Américas en donde se tiene que realizar una cantidad de vacunas elevadas. Entonces, lo que habíamos visto pues en esta vez era que había problemas en cuanto a la migración de la población, no completaban sus controles, rotación del personal, había ocasiones en donde los centros o puestos de salud no tenían un personal técnico y como es una chamba complicada nadie lo hacía. Un solo personal a veces en los puestos de salud el censo de INEI no se ajustaba a la realidad de la población. Eso también. Por ejemplo, lo que pasaba con nosotros es que a veces te hacen tu meta programada según el censo de INEI, pero la realidad de tu población tiene menos niños o tu población tiene más niños también, va de los dos lados. entonces tus objetivos no los vas a poder cumplir porque tu población no está ajustada según la realidad. Lo piden según el censo de INEI y en muchas poblaciones no se ajusta a la realidad. Pérdida de la información por un mal registro no se realiza un control de calidad oportuna. Y eso es lo que habíamos visto también la vez pasada de que cuando yo llegué pues no había habido un buen registro de lo que eran no transmisibles no ponían hipertensión y abajo administración de tratamiento y con solo poner administración de tratamiento ya recién jalaba tu indicador. Entonces eso había sido por una mala capacitación. Lo mismo los licenciados no sabían llenar bien cómo tienen que dar las chisquitas porque en este que vimos de la la vez pasada cómo llenar el FIS ahí tienen que estar poniendo qué número de entrega es y qué mes está poniendo. No lo hacían de esa manera y no les jalaba el indicador tampoco. En lo que son los indicadores del año mejor bueno había lo que es la cobertura del parco institucional aquí lo que se quería es pues que no se atienda en la región San Martín teníamos tres centros de salud que funcionaban como puntos de entrega de partos entonces nosotros si atendíamos partos en el centro de salud estábamos mal porque nos habíamos referido a tiempo tenían que referirse a Ricota a los niños o a los amoyados entonces eso se veía en estos indicadores ¿estás? otro es el porcentaje de gestantes atendidas precozmente que también es lo que tienen que llevar las obstetras cuando hacen su registro mensual tienen que llevar uno de cuántas gestantes están siendo diagnosticadas precozmente cuántas están llevando los controles los seis controles prenatales el porcentaje fuérperas controladas una vez que ya ha dado luz y lo que era la tercera entrevista del plan de partos en donde ya pues le tienen que decir que tienen que llevar que es donde le van a informarnos donde tienen que dar luz sé que hay regiones en donde hay casos de espera en donde es muy alejado y ya a los treinta o siete semanas ya nos están mandando a una casa de espera en la región San Martín no era así pero por eso teníamos un punto de entrega de partos que eran centros de salud aunque eran uno o tres pero se tenían partos lo que era PAP lo que son parejas protegidas las que se les entregan son métodos antiposectivos y bueno también habíamos planteado estrategias para este programa del área mujer que era el barrio de sustantes es decir detectar las sustantes frecuentemente hacer las campañas de PAP el buen llenado del GIS y el seguimiento de las sustantes en el área de no transmisibles que es el área que les comenté la vez pasada pues lo que nos piden básicamente el indicador son adultos con atención de hipertensión arterial y estos son los adultos pues que han sido atendidos y que tienen tratamiento por eso poner administración de tratamiento reciente jalado del indicador y adultos con tamizaje de glucosa que les enseñé la vez pasada como es que se ponía cuando hacíamos el tamizaje de glucosa si era un resultado negativo o cuando era un resultado positivo entonces básicamente haciendo esas dos cosas cumples el indicador de no transmisibles y cuando les presenté se acuerdan que cuando llegué estábamos así en cero cero no habían cumplido ¿por qué? porque no sabían cómo llenar el formato del kit y de las uvas entonces ya cuando bueno este es el primer informe trimestral porque aquí hice mi capacitación a los chicos porque aquí puse que ese era un problema el problema era de que no había hecho un correcto llenado les expliqué cómo es que tenían que llenar quizá evaluación y entrega de resultados para el cabezaje si se sale negativo resultado negativo actividades no transmisibles su consejería esta para la administración de la hipertensión y de la administración del tratamiento según la idea que nos habían dado en ese momento y con eso ya como les comenté a los tres meses llegamos pues al 100% en todos los establecimientos los indicadores de promoción de la salud en promoción de la salud se estaba trabajando lo que eran las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria realizar prácticas saludables esto sí es muy importante porque al inicio del año tienen que hacer un plan anual con el colegio y con primaria y secundaria entonces el plan anual consiste en que ellos también tienen indicadores que tienen que programarse actividades entonces tienen que reunirse su promoción de la salud con el director de promoción de allá del colegio para que hagan actividades porque ellos se van a pedir temas y aparte tú también tienes que dar temas sobre todo de alimentación y nutrición tienen que armar un plan para todo el año lo que son la implementación de las familias aquí o sea los que quieren ir a la región más bien saben que uno de los problemas por así decirlo y lo que los chicos se han fijado bastante es acerca de la implementación de familias saludables es un proyecto que ya lo tienen años cuando fuimos capacitados en el colegio médico nos dijeron de una manera cuando fuimos a la dirección nos dijeron de otra manera y cuando fuimos a la red fue otra manera o sea tres versiones diferentes de cómo implementar una familia ¿por qué? porque cada centro o cada red va a querer que ustedes hagan para que jalen sus indicadores estos indicadores que yo les estaba mostrando que estábamos mal al inicio les dan dinero a la red entonces ellos quieren tener dinero incluso les he traído los indicadores sanitarios no indicadores por el FUA los FUA también les dan dinero o sea el CIS también le da dinero al centro de salud también hay indicadores para eso sus valores son menos que piden mucho menos de lo que le piden los indicadores sanitarios entonces en el área de promoción de la salud y la implementación de familias saludables en la red de salud donde yo estaba nos pedía que cumplamos con estos indicadores implementar familias para la acción que estábamos mal en mi edición realizar lo que eran las prácticas saludables y cumplir estas dos cosas y ya pero lo que nos pedía la dirección y lo que nos pidió desde acá era hacer un trabajo de familiograma hacer un seguimiento de cada persona hacer una gran familia como si fuéramos medicina familiar hacer un trabajo bien 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 pesado y que sé que en alguna región o sea que en algunos distritos de San Martín si lo hicieron en algunas provincias en Moyobamba hay algunos que sí lo pidieron hacer así con familiograma con varias cosas en mi caso no solamente nos pidieron para cumplir los indicadores para ello lo que eran los indicadores de estrategia sanitaria metaxénica pacientes pues tratados con neishmania fiebre amarilla dengue malaria nosotros no tuvimos al menos en Cero no hubo casos por mi distrito de dengue o de malaria sé que había habido brotes en años anteriores por eso estaba hacer vigilancia neumológica para ver concesos también infectores los indicadores de tuberculosis que siempre se hacen y que sí hay se puede decir que no está en un nivel de discusión la población pero sí hay debe ser indicadores de VIH también los indicadores de salud mental que eran los también los 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 problemas mentales y problemas psicosociales que también era el problema del mal registro en la parte de gestión de medicamentos esto se encarga del personal técnico que era ver el porcentaje de medicamentos con fecha de nacimiento las recetas acondidas al mal quiere decir que cantidad de la población que tú le das una receta va a la farmacia del mismo centro y compra quiere decir quien te cree tu receta y te compra y todos salían bien porque la población sí siempre contaba o se les entregaba con el CIS no había el problema bueno el número de medicamentos para nacer los indicadores de salud vocal y bueno estos indicadores de salud vocal tuvieron muchos problemas porque el área de salud vocal es llevada por un odontólogo y si ustedes no tienen un odontólogo entonces estos indicadores son bien difíciles que se cumplan porque al igual que un hipertenso para que tú le puedas decir que ya recibido el tratamiento tiene que pasar por lo menos tres meses igualito para que tú puedas decir que está logrando algún tipo de curación los de salud vocal tienen que pasar por lo menos tres meses entonces sí es un poco indicadores de salud mental lo que es porcentaje de legrinas infeccionadas lo que eran residuos hospitalarios en este caso residuos que puedas manejar en tu centro de salud un puesto de salud desinfección de desestablecimientos y también nos pedían hacer por lo menos una limpieza general del establecimiento cada tres meses cada día el porcentaje de legrinas infeccionadas los residuos hospitalarios y si te van a pedir les hice un breve resumen para que vean cómo son cada área y qué cosa es el informe que tienen que presentar cada área también es importante que ustedes ya desde que van a iniciar el ser un tengan conocimiento qué es lo que tienen que presentar al final del ser un en la región de San Martín nos piden un informe de familias saludables que es eso es el proyecto basado en familia y comunidad de la institución que es el centro de salud León Soprano y que agarran dos barras como el barrio Huayco y el placer de San Antonio se hace un plan de tu comodidad qué es lo que vas a tener trabajar cuáles son tus sustitivos tus cronogramas todo un proyecto que tienes que presentar basado básicamente en las visitas domiciliarias cuántas familias estás atendiendo qué vas a hacer con esas familias como les expliqué la vez pasada es ver qué problema tiene la familia y hacerle visitas mensuales con eso es la teoría hacerle visitas mensuales y ver en qué manera puedes ayudarles dándoles una orientación ahora sabemos que la realidad aunque tú quieras orientarnos la familia no va a cambiar por diferentes problemas socioeconómicos pero lo básico es que identifiquen problemas que sí puedan cambiar a corto plazo lo mismo pero en la otra comunidad y esto era lo que se basaba en familias saludables en un primer momento visitar a la familia hacerles que ellos hagan su visión de la familia es decir cómo se ve la familia para el cliente de Ana la familia de León Soprado para el 2018 sería en este caso estamos en 2017 la familia debería elaborar su visión en estos carteles son cuatro carteles que nos daban y de ahí teníamos que ver qué hacía la familia para lograr esa visión se daba un cuadrito en donde la familia llenaba mi compromiso por ejemplo era tener el agua con reservorios limpios y con tapas entonces en cuánto tiempo lo iba a lograr y quién se comprometía a hacer ese era el proyecto y de ahí las normas de convivencia que se daban en la familia y supuestamente teníamos que hacer una supervisión de que lo que habíamos quedado en todo esto se estaba cumpliendo y también con asesoría darles unas charlas después teníamos que no solamente ser una familia sino salvar la familia hasta lograr una comunidad saludable se ve bien bonito como idea bonito pero muy difícil de lograr no sé si como les comenté la mayoría de mis compañeros al último es que empezaban y de una le hacían todas las visitas lo registraban como que una visita le habían hecho todas las visitas no hacían todo este proceso porque también no nos daban pues hay algunos que tenían casería muy lejano si no podían llegar no hay diario es tu vocación si quieres besarlo es bien bonito y bueno aquí están los tamperitos que se llenan con la familia yo prioricé a los que eran cristantes o con niños menores de dos años para poder hacer un trabajo más significativo para decirles que hagan los seguimientos con los tetras o que hagan los seguimientos con las licenciadas para ver cómo están de peces y tal eso creo que es más significativo para poder ayudar a la población ahora esto es en la región San Martín sé que en otras regiones definen que hagan un proyecto de mejora es decir que tengan ustedes una idea para su centro de salud cómo podría mejorar y en el labor en todo un proyecto es independiente de cada región qué es lo que van a presentar la región San Martín presenta post proyectos familia otra región en el proyecto de mejora pero lo que todos van a presentar es este informe de este el informe financiero es una recuperación de todas nuestras atenciones en un primer momento están pues los criterios generales de dónde están haciendo su cero es renumerado no renumerado qué tipo de establecimiento es constan de siete siete ítems esta es la primera que es la parte de la presentación después viene la localización dónde está tu centro de salud después viene cómo llegas a tu centro de salud si es vía terrestre vía etcétera y de ahí viene la cantidad de pacientes que tú has atendido diagnósticos que tú has tenido referentes que tú has dado etcétera etcétera son estadísticas eso si tú te has llevado muy bien con tu red todo te lo vas a proporcionar tu estadístico el estadístico te da todo y tú lo puedes armar sé que en muchas regiones te piden dinero para que les armen su informe final y les cobran pues 100 200 soles para que le den el informe final todo hecho cito ya pero es fácil chicos si se lleva mismo el estadístico él les da su porcentaje porque todo cuando ustedes llenan el GIS por eso tienen que llenar su GIS y tienen que sacar copia entregan al estadístico y ustedes tienen que tener una copia para que vean que ustedes han trabajado porque también hubo un problema con algunos compañeros que le ponían producción cero en un mes y no puede ser así pues no ustedes tienen su copia del GIS que se han trabajado aunque hayan visto tres pacientes en un día ahí está las copias del GIS que se han trabajado ese día después no pueden hacer problemas y hay otros problemas no digo porque de repente ay no le han caído gordo si hay problemas chicos sabemos que ustedes van con la mejor voluntad pero de todas maneras van a encontrarse con personas que en algunas ocasiones no se han llevado bien con anterior cero o que anterior cero se han ido 20 días y no han estado con su centro de salud viendo que todos son vagos es mejor que ustedes se protejan ya les di las leyes la vez pasada esta es la recomendación que se saquen sus copias y según lo que ustedes han visto los que son los estadísticos van a registrar su porcentaje de atenciones porcentaje de pacientes con tales diagnósticos y todo eso les pueden dar al final del año y ustedes salman su informe de cero porque les digo que esto todo lo van a presentar porque esto todo lo sirven a la plataforma que ya les me imagino que les van a decir en sus presentaciones del colegio médico cómo subir a la plataforma cero porque hay una plataforma en donde te van a pedir que al final este informe y las constantes de cero que tienes que entregar en nuestro caso por ejemplo era la constancia de aprobación del proyecto de familia y comunidad ¿por qué? porque lo teníamos que presentar al alcalde de nuestra población y también desarrollar las razones y señales entonces eso teníamos que tener una constancia constancia de términos cero constancia de no deudar bienes a la institución y es por eso que esto es muy importante con lo que les dije la vez pasada que si tenían que hacer de todas maneras un inventario cuando ustedes llegaran a su centro porque el jefe de su centro les va a afirmar esto ustedes saben qué es el proyecto van a ir a su cúper inmediato que es de la micro red o su cúper inmediato que es de la red ahí no hay más problema pero si es que tienen un problema falta algo no les va a llenar esto y puede ser que no terminen de hacer todos sus papeleos a tiempo si quieren postular la residencia no lo van a poder hacer entonces constancia de no deudar bienes a la institución constancia de trabajo de haber estado laburando todo el año y constancia de entrega de cargo o sea el cargo que tú has tenido ya sea pues de jefe de tu centro de salud o de las áreas que tú estás llevando tienes que entregarlo ¿no? constancia de entrega de cargo y bueno esas son las constancias que tú tienes que presentar para hacer tu término de término aquí están las entidades preventivas emocionales que les había comentado es muy bonito trabajar con la población tanto en familias saludables como también en charlas o a nivel de las instituciones lo que les quería preguntar al final era ya para terminar el informe de guardias comunitarias en todos los lugares hacen guardias comunitarias se llaman así pero en algunos centros acuerdan que sean guardias en el centro de salud o sea que sean guardias efectivas donde vean ustedes pacientes o estén de retene lo que debería de ser es que vayan a la comunidad y hagan un trabajo en la comunidad o sea en familias saludables por ejemplo pero como les digo sobre todo si ustedes tienen un buen ambiente laboral lo pueden trabajar con su jefe y dicen bueno yo voy a hacer visitas tal en día pero me voy a poner guardias tal en día ¿por qué? porque si ustedes se ponen guardias los domingos y aquí van a ver estos son por ejemplo lo que nosotros decíamos nos poníamos cuatro guardias los domingos y una guardia en el día de la semana y cuando sacaban su porcentaje salíamos ganando 678 por guardia en general ¿por qué? porque los domingos te pagan más y este es acuerdo interno porque no vas a ir todos los cuatro domingos sino acuerdo interno es que yo voy dos domingos hago mis visitas domiciliarias yo estoy apoyando en el centro de salud siempre los dos domingos no voy a ir pero me voy a poner en el orden porque si voy a ser guardia comunitaria entonces se pone y puedes ganar un consultaje más alto eso es si hacen un acuerdo con su centro de salud si no te van a poner guardias en algunos centros porque les hacen hacer guardias de noche su post guardia que deberían de tener al día siguiente la juntan para que sean sus días libres eso es lo que se hacía por ejemplo en Moyobamba en Moyobamba como a veces habían dos médicos lo que hacían era el médico estaba de guardia de noche al día siguiente supuestamente tenía que tener su descanso pero iba igual y juntaba sus post guardias para tener más días libres y podía irse nueve o diez libres como les expliqué en la región Martín los días libres son muy pobres cinco a nueve máximo o sea que tú puedas conversar con tu centro de salud en cambio yo sé que en otras regiones se va por dos semanas o lo hacen partido como a Saberica o a Anuco si les dan más facilidad para poder vivir bueno estos son los informes también que se hace de las sesiones educativas y bueno todo me voy a decirle que como les dije hay dos grupos de personas uno que nunca más salían en el serún y los que sí harían en el serún de negro y eso es básico de que ustedes vean qué es lo que están buscando quieren dinero si quieren dinero y salen con un buen ahorro que también es muy positivo y van a salir contentos porque han ahorrado quieren divertirse y quieren pasear y estar más cerca también de un centro de salud ocho puntos para estar más cerca de la ciudad pero es un riesgo porque ustedes saben que ahora ha habido un grupo que no ha podido postular el año pasado para la residencia que se están juntando para ahora y van a salir los renuistas también que también van a tener otro grupo de ahí se van a ir quedando quedando y cuando usted salga va a haber más gente que va a postular yo les aconsejaría que sí vayan a un 10 mil porque ahora ustedes van a tener más problemas para poder ingresar a la residencia va a haber más gente que se ha quedado de los anteriores procesos porque ya no está viendo el de mitad de año piensen bien a qué carrera van a postular yo de verdad no estoy tranquila porque es que psiquiatría casi la mayoría no va yo desde tiempo quería psiquiatría me averigüé más o menos 8 puntos normal hago había antes como 15 personas cuando yo me presenté se presentaron más de 100 personas para psiquiatría mejor me hubiera asegurado con un 10 punto entonces yo creo que chicos ustedes ahora la tienen un poco más difícil porque tienen más gente que va a pelearla ustedes tienen que estar o si se van a algo difícil concentrados en que bueno tienen que estudiar si se van a ver duro estudiando chévere pueden irse un 8 puntos pero si saben pues que ustedes son conscientes que no la van a hacer que están con otra cosa de repente un 10 puntos se va a asegurar gracias gracias y